Hoy en Latinus le presentamos el video de otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral. Ahora es Jesús Martín López Obrador, a quien apodan Martinazo. Con esto estamos hablando ya de dos hermanos del presidente de México que son captados en video mientras cometen un presunto delito electoral porque nada de este dinero en efectivo fue reportado por Morena al INE. Los dos hermanos, Pío y Martinazo, reciben cantidades previamente acordadas que se repiten mensualmente y dicen que son para su hermano Andrés Manuel. Otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un video recibiendo dinero en efectivo en tiempos de campaña política. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México, recibió dinero en efectivo de David León Romero en una entrega similar a las que hizo a Pío López Obrador. El hermano menor del presidente López Obrador aparece en un video tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Morena es la esperanza de Chiapas, es la esperanza de mí. En esta conversación, grabada por David León, se establece que el dinero es parte de una serie de entregas recurrentes que son anotadas y descontadas de una suma más grande. Tengo aquí, este es un abuelito mío. Te lo... Te lo paso y te lo... Lo anoto y te lo lo hago. No, compa, eso nos contamos a pelar, compa. Vamos a fijarme. Va a atender. Es un abuelito de 24 horas. A ver, tengo aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, el resto 166. Sí, voy a atender. Por qué lo tengo aquí, con retornado de ellos, ya no sé por qué. No está bien, por qué. Y anotamos al seguir. A ver, vamos a armar, puedo que hagan 16 aquí. Opa. A ver. 2, 4, 6, 8, listo, son 100. El defecto es 120. Y aquí el 46. Que los hayamos de 156. ¿Vale? Sí. Para que no quede yo sin... Sí, sí. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 21, 22. Me quedo ahí con los 16. Me quedo ahí con los 16. Y aquí te dejo. ¿Cuánto hay ahí? Aquí hay 30. Ok. Y esto. Un cierto 20. Sí, está. 100. Y... Y... Yo le pongo un hijo. Apúntale. Ya que me salga y yo le pongo tanto. Sale. En el video que David León graba en su casa con Martín López Obrador, solo es posible conocer lo que sucede en el comedor, donde está la cámara oculta. Tras contar los 150 mil pesos y meterlos en un sobre, David León lleva al hermano menor del presidente a conocer el resto de la vivienda. Después de 8 minutos de recorrido, ambos regresan a donde está la cámara oculta. David León le entrega el sobre amarillo a Martín López Obrador, quien se despide diciendo que este dinero es de su hermano. ¿Dónde quiere sostener? Mira, aquí me está diciendo, oye, no es... La intención, pues es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre, de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Pues fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña. Para Noreste.net, desde Palacio Nacional, reportó José Sobrevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!